Aceptado y... Y cuesta... Para allá un pollo, pues... ¿Cómo es que lo malo lo atreña a mí? ¿No le hizo daño a la comida? Exacto, exacto lo atreña. Está llorando, ¿verdad? El diablo... El diablo dice que cueste la mamá. ¿Sí, señor? Sí. El que me hizo portarme al diablo. Vaya, entonces... Como digo, tienen toda la noche para pensarlo. Ya están claras las cosas. Nomás sería de... Pues sí, poner el límite de edad. Que eso no se puede quitar, pues... El límite de edad. De que... Pues la bicha... Y si usted le puede hablar, le puede hablar como una persona ya mayor. Para aconsejarla. Para... Así como pululo, pues... Pululo, 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 fíjese que lo mía con la bicha. Por ejemplo, a Alejandra le dice mi amor. Pero él nunca, nunca. Ajá. Así como el problema, pues. Para que no le caiga la boca a él y nosotros lo entendemos. Ajá. No, pero el viejón, el viejón hasta lo aconsejó. Sí. Yo haya dado un aconsejo, ¿saben por qué? Porque es más burra que... No, un bastón del aconsejado pecho. Ajá. Ajá. ¿Y para qué gastar? Ajá. 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 Porque el viejo me aconsejó el otro día que la gladi dijo que me he ido para la calle que ella va. Está bien, papito, lo quisiste. No, mírame, si yo para ser hombre, quiero ver, ¿dónde está Chúa? ¿Pero qué es la mala suerte? ¿Me tenés con el mal destino? Adiós, mis flores. No volvió. Y allá en Colombia bien desesperado. Ay, es que tu mamá no me conteste, no me conteste. ¿Pero qué había que estar con el otro? No, yo pidiéndole a Dios que no se vaya a tirar de aquel filipo. Vaya, entonces, como le dije a Giovanni, ¿verdad? Giovanni, hay muchos que han venido acá y se han acoplado al grupo. Y son nuevos, ¿verdad? Entonces, no es que sea un complot de todos ellos en contra suya, de la mujer en contra suya. Si no, es que algo hizo usted mal, ¿verdad? Y lo mejor es reconocerlo y verla, pues sí, analizar las cosas y hacerlo mejor. Sí. Como le digo, ya pedí disculpas y en realidad, pues haya sido una cosa que lo hayan tomado que está en mala, pues ya pedí disculpas, ¿verdad? Lo único que sí reitero es la amistad sincera con ustedes, de cualquier forma que se pueda dar, ¿verdad? Y por lo demás, pues considero que le garantizo que yo en ningún momento he querido sobrepasarme, pues, ¿verdad? Porque yo aquí no vine a buscar mujer ni a buscar novia, ¿verdad? Tiene simplemente a... Por la amistad que tenemos, ¿verdad, Jonathan? Ahora la cosa es seria, muchachos, ¿no es serio? Y por el trabajo, por estar con ustedes. Dije yo, ven un ratito, un día, dos días, pero ya trabajando con ellos, ya voy a estar más con ellos. Dije yo, pensé yo. Pero bueno, esas son cosas que uno piensa. Y perdóname que me ponga así, pero somos humanos, ¿verdad? Y creo que el sentimiento que tengo, ¿verdad? De lo que se está dando. Pero como les digo, este... Lo que quiero es que esta amistad siga, ¿verdad? O sea, que no me van a tener un recuerdo como una persona... ¿Cómo dijera yo? Una mala persona. Sí, sí. Y tampoco, o sea, cuando nosotros vivimos no era para hacerlo sentir mal. Y de mi parte y de parte de todo, creo que le pedimos una disculpa. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, de nuestra parte no era para hacerlo sentir mal. Sí, porque no es para que no queremos, como dijo Kama, que se lo tome, como que todos nos hemos puesto en contra. Sí o algo así, simplemente eso lo quisimos dar a conocer, o sea, de las cosas que estaban pasando. ¿Cómo se sentía en ella, prácticamente? Y la hacía bien conmigo. No, sí, está bien, está bien. Y no es porque, o sea, no es por ponerlo en mal solamente por eso, sino que por las cosas que se dieron y... Para que vea que no es eso, de que no habían dicho nada, a mí no me hizo nada, sino que ahí en el video empezaron a hablar y cada uno fue diciendo lo que había sentido, ¿verdad? Sí. Pero en realidad ninguno había venido donde mí, me dijo, mire Giovanni me hizo esto. No, pero ni siquiera sabía nada. Nada. Pero como dicen, hablar no se entiende las cosas, pero volver a con la intención de que usted hiciera así de más, solamente queríamos aclararlo y que, o sea, no se volviera a repetirlo con más nada. Sí, no se volviera a repetirlo. Ajá, y o sea, no lo queríamos que lo tomara de esa forma o que se enojara con todos nosotros. No, yo no, no, yo no estoy enojado con ninguno, con ninguno de ustedes, de ninguna forma. No, no estoy enojado yo. Al contrario, yo les digo, yo soy el que les pido a ustedes, por favor, que la amistad siga, ¿verdad? Y que no me tomen con una mala persona, que no, que en el recuerdo de ustedes, como tal vez una persona, una mala persona, pues, ¿verdad? En la que no se puede confiar, en la que, 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 eso, ¿verdad? Solo que hay ciertos puntos, o sea, yo con todos me llevo, pero no todos, les doy confianza así como que, pues, sí voy a andar activo. Sí, como les digo, a pesar de que yo ya estoy grande, ¿me entiende? Yo todavía no he madurado, yo reconozco que, 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 tal vez, me dan tantita, y me resbalo, ¿verdad? O algo así, pero, pero son cosas que uno trabaja con, yo, a pesar de que estoy grande, yo reconozco eso, yo, se ríen conmigo, yo soy muy amable, y soy muy, hola, y estoy ahí. Y, 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 bueno, cuando me paran la cara, entonces me siento triste, entonces, yo se digo, bueno, será que, bueno, entienden, así soy yo, pero, bueno, ustedes no tienen por qué aceptarme así, solo porque yo soy así. Sí, yo sí reconozco que, pues, es una falta de madurez, tal vez, ¿verdad? Y también, también debe reconocer usted, porque en día de hoy, de hecho, lo hizo, llegó a, diciendo, de que no le habían dejado donas, y nosotros, como Flava, nosotros, si sobra, es que comemos. Mire, le voy a decir, me da pena decirte, yo no comí, no se me, mire, yo no, fíjese lo que me, lo que me está diciendo, como queriendo decirte, yo, insisto, le estoy sincero, yo no he comido, yo no comí. Estábamos todos, entonces, te dije, nada, comí, no comí. Si nosotros somos los últimos a comer. Si me está escuchando lo que le estás diciendo, yo no comí, mucho menos pedirle donas, ¿me entienden? Yo no hice eso, don Luis. Y entonces llegó, y yo me quedé así, va, con, ¿qué onda? Dije yo, porque hicieron que no le habían dejado donas. Dese cuenta, ¿cómo voy a pedir yo donas si ni siquiera su nombre? Lo que yo sé es que le decían, yo voy a comer, yo no voy a comer, no, yo ya comí, decía, yo no, yo no quiero, no voy a comer. Solo eso, dije, a mí me gustan las donas y ya se acabaron, dije yo. Ajá, también, ajá, la Blay también. Porque usted quería comer al mismo tiempo de don Poncho, y le dijo, no, ahorita no puedo. No, yo le estaba sirviendo a tío Poncho y al señor que estaba hospedado ahí. Yo nos pedí comida para mí, bueno, si hubiera querido pedir comida, yo tengo una cosa. Pero nosotros hablamos, nos queremos. Bueno, está bien. Yo le digo, no, yo no puedo competir contra su palabra, ¿entienden? Por eso le digo que usted debe tener un límite, o sea, ¿sabe cuándo? Nosotros si sobra es que comemos también igual, entonces no puede llegar a como decir esto y eso, porque o sea, nosotros no plagas. Sí, yo pensé así. Y debe aguantar todo lo que yo tengo. Yo pienso así como usted dice, si yo hubiera sido otro hubiera comido otro al principio, pero al final no comí. No, 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 no le acepto que usted me diga. Pero ¿por qué no comió? Porque. No, aunque sea recaudito hubiera comido. Sí, sí. Sí, nosotros cuando salimos a hacer entregas. Mire, yo lo que hice primero fue servirle primero a Pío Poncho, después le fui a servirle al señor que está ahí. Ok. Porque es un viejo palabra de nuevo. Eso dice. Mire, mire, vaya, mire. Vaya, él no comió porque la verdad era incómodo. No. Sí, o sea, Johnny. Aunque diga que no, aunque diga que no, pero por eso no comió. Porque su orgullo dijo no lo puede hacer. No, pero es que no lo ha hecho en mala onda, entiendan. Si yo me siento incómodo en un momento, o sea, muchos creo que lo han hecho así, de que. Pues sí, o sea, sí, verdad. Yo hablé con él y eso y todo, obviamente eso conforma a una incomunidad personal, pues personal. O sea, que digo, mejor no como, mejor no pruebo. Ajá, anda pensando en eso, hasta el hambre se va. Entonces, si él no quiso comer, se respeta que no se quiso comer. Pero como dice él, dice que dijo, a mí me gustan las donas, pero no sobró, no había donas. Ay, ve, a mí tanto que me gustan las donas, pero no sobró. Ajá. O sea, y tal vez la norma o lo interpretó mal o algo, ¿verdad? Entonces ahí se genera esto de, yo dije aquello y no, yo escuché esto y así, ¿verdad? Pero que es normal que lo haya dicho, porque a veces... Sí, es algo, un comentario, no es... No, es como yo dije, ay. Porque como digo, exacto, porque como dije, a Giovanni, yo soy testigo que muchos le dijeron, Giovanni, usted no va a comer. Ya al final, como dice la norma, cuando ya los todos habían comido. Le dijeron a Giovanni, Giovanni, usted no va a comer. Dijo él, no, yo ya comí, estoy bien. Y no aceptó nada. Yo sabía que él no había comido, pero no quería comer y se respeta que no quería comer. O no quiso, exacto. Entonces tampoco es lógico que él haya dicho, no, no quiero comer y que digan también que dijo que quería donas y que no le dejaron. No es lógico. Camarón, perdón que me meto. Sí, sí, sí. Hay que respetar también a él, ¿verdad? Que se quedó sin comer. Yo sé que en este momento creo que tiene hambre. No, no, de verdad. No le rían, algo serio, hombre. No ha comido, no ha comido. Entonces, yo si fuera, yo me pongo en su lugar, yo le digo a Camarón, es que más gente que no comí, pero qué onda, hay un par de huevos ahí con frijolitos, qué onda ahí. Y hay tortillas, ¿qué hace esa broma? No, es que no es el punto ese, no es el punto ese. O sea, el punto es que él no comió porque no quiso comer. Y ya, pues, o sea, no es que esté quejando que no me dejaron comida ni nada de eso, no es eso. No, es que no, no, no es el punto. No, no tiene hambre. No, es que no es el punto. El punto no es ese, el punto es de que es por lo mismo que estaba pasando. Sí, claro, es normal, o sea. Yo siempre prefiero servir primero y comer de huevos. Sí, sí, sí. O sea, algo que tiene Giovanni es que es muy atento, es muy servicial y anda buscando. Donde a mí llegaba, donde a mí llegaba, mire, ¿qué le podemos dar al suscriptor que está visitándonos? No ahora, ayer, antier, cuando estábamos grabando la serie allá del soldado caído, de los soldados. Pero había llegado el señor que llegó, ¿quién fue el que andaba aquí, verdad? Y me llegan de mí, mire, ¿qué le damos al suscriptor? Le dije yo, andamos bien ocupados ahorita, Giovanni, ahorita no tenemos tiempo para eso. O sea, es suscriptor y todo, pues, pero estábamos en lo que estábamos. O sea, él es servicial, él es atento y sí se preocupa. Como dice, si llegó a pedir fue por tío Foncho. Si llegó a pedir fue por el señor, no ha pedido para él. Entonces, el problema es de que si ya todos o la mayoría tienen algo, pues sí, algo en la cabeza de que este señor es así, ¿sabes? Entonces, todo lo que él haga, ustedes lo van a... Porque todo se ve mal. Todo se ve mal, todo lo van a ver. En el aspecto de la persona. Pues sí, otra cosa que tenemos que ver, o sea, aunque haya estado con nosotros y todo, pues sí, es un señor ya de edad. Entonces, si él quiere comer antes, también se le entiende que quiere comer antes, pues.